¡Ay! ¡Má, ya llegaron mis tíos! Ya llegó mi prima Karen. ¿La que vivió en Estados Unidos? Sí, les va a caer muy bien. ¡Ay, Karen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno que ya llegas! ¡Perdona! ¡Ay, el viaje fue muy largo! ¡Pero por fin estamos aquí! ¡Ay, sí! Voy por las maletas. ¡Vamos, coñita! ¡Pero, Mireia, qué grandota estás! Mireia, apaga la luz. No puedo dormir. Ya, un mensaje más y ya, te lo prometo. ¿A quién le mando los mensajes a esta hora? A mi novio. ¿Tienes novio? Sí, se llama Noé y es un lindo. ¿Tú no tenías novio en Chicago? No. En el elementary school nos decían que hay una edad para todo y que era mejor que viviéramos nuestra infancia a plenitud y vivir cada experiencia en su momento. Ya no somos unas niñas y podemos andar con un chavo. Bueno, al menos yo sí. ¿Cómo dormiste, Karen? Mal. Ay, ¿por qué? Porque Mireia se la pasó toda la noche mandando mensajes por el celular. ¿Y con quién? Con Estebanía, mamá. Ah, hija, no me gusta que te desveles. Organícense mejor para que no vuelva a pasar. Sí, mamá, no te preocupes. Además, ya no estás sola en tu recámara y puedes incomodar a tu prima. Sorry, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué es lo que me gusta pintar? ¿De qué hablas? Que nos vamos a pintar. Sí, pero no vamos a pintar. Tu prima es bien chistosa. Karen, irse de pintar es otra cosa. No vamos a entrar a clases y nos vamos a ir toda la mañana en la plaza y en el parque. ¿Sin permiso? Sí, eso es lo más divertido. No, 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 yo no voy. ¿Pero por qué? La vamos a pasar de poca. Claro, no me gusta la idea. Karen. Váyanse ustedes. Si les gusta, no se queden con las ganas por mi culpa. Mireia, Miss Jackie. Me temo que ya no se van a poder ir de pinta porque me van a acompañar ahora mismo a la dirección. Ya nos hemos ido antes de pinta. No entiendo cómo Miss Jackie nos cachó ahora. Yo se lo dije. ¿Por qué, Karen? Era una onen de amigas. Lo sé, pero no está bien que hagan esas cosas. En el elementary school me enseñaron que irse de pinta es peligroso y me dio miedo que les pasara algo. Pero no nos iba a pasar nada. Íbamos muchos para cuidarnos. Pues sí, pero no está bien engañar a los papás. Discúlpame, Mireia. Pensé que era lo mejor para todos. Está bien. Entiendo que apenas te estás adaptando. ¿Esto es bueno, Karen? Oh, sí. Miren lo que traje. Le robé un cigarro a mi papá para que aprendamos a fumar, ¿no? No, yo paso. A mí no se me antoja. Pues yo sí le entro. No deberían fumar. ¿Por qué no? Es súper cool. Les va a dar cáncer en los pulmones. Me le enseñaron de menta. 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 La ponchita nos resultó persigna. Ya, no molesten a mi prima. Enciendan que está educada de diferente manera. Y es normal que se sorprenda. Sí, la educada es un convento gris. Ustedes fumen. Vamos a seguir jugando. ¿Cómo que estuvieron fumando anoche en casa de Estefanía? ¡Mamá, me espantas! ¡Contéstame, Mireia! ¿Estuviste fumando? ¿Estuviste fumando, sí o no? Hola, Karen. Hola. ¿Y las demás? Se fueron a la cafe por unas chamalladas. No tardan. Ah, ¿qué es eso? Es mi boleta de calificaciones. Hoy mis yaquí me las dio a todo el salón. Ay, déjame ver. Felicidades, Karen. Se ve que le estás echando muchas ganas. Sí. Mueve, diez, diez, diez. En la torre. La idiota de tu prima ya le mostró la boleta a mi mamá. Ahora ni cómo decirle que no me la entregaron. Ay, es mi cibernovio. ¿Tu cibernovio? Sí, es un chavo guapito de Monterrey que se llamaba en Montemayor. Con él me escribo cosas bonitas y nos mandamos besitos y cosas así. Pero no andas conlo, ¿eh? Sí, lo quiero mucho. Pues a mí me parece que le estás poniendo el cibercuerno. Pero cuerno al fin. Para nada. Esto es algo inocente, que no le hace daño a nadie porque no va a pasar de la red. A partir de hoy ya no andamos. No voy a dejar que me veas la cara. ¿Qué? Ya sé que tienes otro novio. ¿Yo? No te hagas. Sé todo sobre Abel Montemayor, el que vive en Monterrey. Déjame explicarte todo esto. Ya no quiero escuchar más mentiras. Quédate con él y que te aproveche. Por favor, dime qué te pasa. Solo me duele la cabeza. Si quieren, voy a poner una pastilla. Sí, por favor. Tu mamá sabe dónde están. Yo no quiero que Karen viva aquí. Que se vaya, mamá. ¿Qué? Es mala. Muy mala. ¿Qué te hizo? No te lo puedo decir, pero ya no quiero verla más. Que ya no duerme en mi cuarto. ¡Que se vaya! No quiero dormir con Karen. ¿Qué está pasando entre tú y tu prima? Yo te dije que no te lo puedo decir. Pero quiero ayudarte, mi amor, pero ¿cómo? Si no sé lo que está pasando. Si Mireia no te lo quiere decir, yo sí, tía. No, Karen, déjame arreglar esto a mí. Lo que pasa es que Mireia está enojada conmigo porque piensa que yo le dije a su novio que anda con otro. ¿Novio? Sí. Mireia, vamos a tu recámara en este momento. Una arrimada. Eso es lo que soy. Una arrimada. ¿Estás segura? Sí, mamá. Yo los acabo de ver a mi tío Ricardo y a la mamá de Estefanía. Y no es la primera vez que pasa. No puedo decir que Ricardo me está engañando. ¿De qué hablas, mamá? De nada. Por favor, suba a tu cuarto. ¿Cómo que de nada? Sí acabo de escuchar que mi papá te engaña. Qué pena, hija. Pero Karen vio cuando tu papá entraba a la casa de tu amiga Estefanía con Tamara. ¿Y por eso dicen que mi papá le está poniendo el cuerno a mi mamá? No es la primera vez que los veo juntos y siempre se están riendo. Eso no quiere decir nada. Desde que llegamos aquí, las dos familias han sido muy amigas. Pues si te quieres engañar, ay, a tú. Pero yo no voy a dejar que le vean la cara a mi tía. ¡Eso no es cierto! Es verdad, yo no digo mentiras. Pues esta vez sí. ¿Qué pasa? Hasta allá afuera se oyen sus gritos. Dime una cosa, Ricardo. ¿Estuviste en casa de Tamara? Sí. Se le fundió un fusible de la luz y me pidió que la ayudara a cambiarlo. ¿Por qué lo preguntas? Por nada en especial. Bueno, yo las dejo con su discusión que debe ser de mujeres. Pero nada más bajen la voz. Romana, tienes un grave problema con Karen y tenemos que hablar. Entiéndenos, hija. Si te lo decimos, es por tu bien. Yo estoy de acuerdo en hacer lo correcto, pero tienes que pensar dos veces y tus palabras van a hacerle daño a los demás. Ya, vamos a jugar. Tú sí, pero la neta no queremos que tu prima se junte con nosotras. Denle otra oportunidad. No es fácil para Karen dejar a sus amigos y la escuela para venir a vivir a otro país. Además, mi tío aún no encuentra trabajo y se siente muy presionada. Nada justifica que sea mala onda y una chismosa. Sé que me equivoqué y les pido que me perdonen. Sobre todo tú, Mireia. Me dio tanto coraje que te quejaras de mí con tu mamá que por molestarte le dije a Noel lo del cibernovio de Monterrey. No te preocupes, prima. Eso ya quedó atrás. A veces, por querer hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto. ¿Le das nuestra oportunidad? Está bien. No perdemos nada a comprobar. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe. En cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe